En el mismo sentido, de apartarnos. Muy bien, 9999. Autorizar al Instituto Provincial de la Vivienda a afectar los fondos de recuperación que surgen en la aplicación de los vehículos de la vivienda. ¿Algún senador? ¿Senador? ¿Usted va a hacer eso? Bueno, la presente ley es una medida de sanción que viene de la Cámara de Diputados, que autoriza al Instituto Provincial de la Vivienda a afectar fondos recuperados que tienen que ver con la ley 81-82. Nosotros vamos a proponer dos cambios en el tratamiento en particular. Por eso le pido que cuando sea esa oportunidad, me dé la palabra en el artículo 3º y 4º. Muy bien, senador Rambroso. Sí, señora Presidenta, en nombre de todo el interbloque del peronismo, acompañar realmente de corazón esta ley. Atento que es una lucha que se viene dando desde el año 95 aproximadamente. Surgió fuertemente cuando se privatizó el Banco Hipotecario. Esto nos hace reflexionar a todos sobre lo que son las privatizaciones, temas que vamos a ver en varias cosas dentro de poco tiempo. Pero para no irme del concepto, en nuestro país de acuerdo porque va a generar prácticamente el cierre del último capítulo de los deudores hipotecarios de los procesos de hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Así que nuestro voto afirmativo a esta ley. Senadora Páez. Solo dar las gracias a un luchador como Ernesto Páez, que lleva años y años y años en esta lucha, y decirle que, bueno, gracias a ella y su tenacidad, hoy va a haber concretado, bueno, va a pasar a diputados nuevamente por esta modificación, pero esperemos que ya vaya cerrando el ciclo y pueda descansar también, don Páez, en esta lucha. Muchas gracias a la Presidenta. ¿La Orfali? Sí. Oye, responde, señora Presidenta, que le pide el tratamiento sobre tabla del Presidente. Muy bien, ponemos en consideración el tratamiento sobre tablas. Si no hay observaciones, resulta probado. Y ahora sí lo ponemos en consideración, entonces, en general. Podrían empezar a registrarse. Gracias. 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 Muy bien, damos por finalizar la votación. Resultan 33 votos afirmativos, aprobados por unanimidad. En general, pasamos al tratamiento en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Senor Jalí. Gracias. Señora Presidenta, vamos a solicitar una modificación al artículo tres, según viene de la Cámara de Diputados, porque según la nueva ley del Ministerio del IPB, ahora forma parte del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. Entonces, debería sustituirse el del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud y el Social, por el del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. Y, como el cuarto de reforma, le voy a pedir la palabra, porque vamos a hacer, vamos a proponer, la idea de un nuevo artículo. Aprobamos el tercero, entonces, en primer lugar, por las modificaciones propuestas, sin observaciones, resulta aprobado. Ahora sí viene la palabra para el cuarto que tiene que ver. Gracias, señora Presidenta. Como usted sabe, la ley 81-82, que hablaba de la reacción de las deudas hipotecarias, suspendía los trámites de ejecución de los intereses de los deudas hipotecarias comprendidos en la ley. Así fue sucesivamente, prorrogándose esta subvención, en la ley 84-24, en la 85-18, en la 85-66, la 86-23, la 87-61, la 88-14, y ahora está vigente la ley 89-38, que prorroga la subvención de estas ejecuciones al 31 de abril, perdón, de diciembre del 2017. Lo que proponemos ahora es incorporar como artículo 4 la suspensión de este trámite de ejecución de sentencia.